Presentamos nuestro nuevo convenio institucional. Nuestro Liceo San Juan XXIII se une a la institución educativa Learn English. Conozcamos juntos a esta institución y los beneficios que traen para nuestros estudiantes liceístas. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Learn English. Somos una institución educativa con más de 27 años en el mercado y líderes en la región, aprobados por Secretaría de Educación Nacional. Contamos con una exclusiva metodología llamada Intecra Learning 100% Conversacional. Nuestras clases son dinámicas y experienciales. Aparte, contamos con cuatro sedes en la ciudad de Cali, como son Dipasa, Ciudad Jardín, Tequendama y Zona América. Nuestra metodología Intecra Learning 100% Conversacional está diseñada para que nuestras clases sean 100% dinámicas, conversacionales y experienciales. ¿Qué quiere decir esto? Que van a aprender como cuando éramos niños. Primero a escuchar y hablar y luego a leer y escribir. ¿Qué te podemos garantizar? Que vas a tener un aprendizaje efectivo y real. Todas nuestras clases se basan en situaciones de la cotidianidad, lo que te permitirá que puedas interactuar en un entorno viviendo. Estos profesores son profesionales en la enseñanza de idiomas y cuentan con certificaciones internacionales para la enseñanza de estos. Estos mismos serán los que asistirán al Liceo San Juan 23 para dictar las clases bajo nuestra exclusiva metodología Intecra Learning 100% Conversacional. Somos una institución educativa para el trabajo y el desarrollo humano con certificaciones de calidad NTC 5555, NTC 5580 e ISO 9001. Además, estamos certificados por la Secretaría de Educación Nacional, lo cual puede abrirte muchas puertas para tu vida laboral. Gracias a este convenio, los estudiantes del Liceo San Juan 23 recibirán nuestro programa homologado por el marco común europeo, lo que les mirará un nivel C1 y una gran fluidez al hablar. Además, aumentará la intensidad horaria semanal, lo que garantiza un éxito total en el programa. Leer inglés en el Liceo San Juan 23 celebramos el inicio de este convenio. Estos son algunos de los beneficios que nuestros estudiantes tendrán dentro de sus clases de inglés gracias a este nuevo convenio. Clases dirigidas por profesionales en la enseñanza del inglés de la institución Learn English. Intensidad horaria de clase semanal. Nivel C1 en el marco común europeo. Y la metodología 100% conversacional. A continuación observaremos algunas de las clases interactivas que han vivido nuestros estudiantes del Liceo con los docentes del Instituto Learn English. Sí? Okey, ¿ok? ¿Estás comenta? Sí. ¿Estás comenta? ¿Y qué quieres comer? Arrán de laabilidad. Arrán de laabilidad. Arrán de laabilidad. ¿Qué es su nombre? Mi nombre es Monica. Ah, ¿her nombre es Monica? Sí o no? ¡JES! Monica es hermosa. ¡JES! O no? ¡Bien! 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 Prove number 2 Ok So We are going to take turns Take turns One here One there One here One there Ok So we're trying to go The first turn is Ponparo Ok So I said Ponparo Wake up So Ponparo Make up Ok So if you If you Wake up So we're pulling Now come back Now come back Now Now But he's good turn He's good turn Yeah Do it again Maybe remove your mask Yes Have the t-shirts Or a hat Very good Excellent How are you girls? Happy New Year Ok So I'll start the teacher I'll start the teacher For example For example For example For example So Celebremos juntos este nuevo convenio institucional